Bueno, Rodrigo, un nuevo día de protesta. En este caso, campearon el lugar. Sí, es el tercer día de protesta, ya que estamos por el mismo motivo. Seguimos sin respuesta por parte de la Justicia Federal, así que nos estamos manifestando acá, en AFIP. Y ahora a las 12 vamos a marchar hasta el Tribunal Federal y vamos a quedarnos ahí, donde ya está el acampe ahí. Y el acampe va a seguir hasta que no dé una respuesta, porque la verdad que el tema sigue igual, nadie dice nada. Desde la Tabacalera obviamente nos apoyan, pero tampoco ellos tienen respuesta, entonces seguimos acá, hasta que no den una respuesta. Ayer hubo algo similar frente a los Tribunales Federales. Desde ese momento nadie salió a hablar con ustedes. Ayer tuvieron una, creo que por lo que nos informaron, tuvieron una pequeña reunión que les van a dar mañana recién, pero siguen pasando los días, las estampillas no aparecen y se van a terminar y nosotros nos quedamos en la calle. Es así. ¿Recordanos cuál es el motivo del conflicto y cuántos son los trabajadores que están afectados? Sí, mirá, son 200 trabajadores de manera directa y más de 3.500 de manera indirecta. Porque si vos te fijás, acá hay gente de Córdoba, hay gente de Tucumán, de Chaco, Corrientes, porque tenemos distribución en todo el país. Y es toda gente que la fuente, la única fuente de ingresos que tienen es la venta de Pierre y Dolchester. Pero viven de eso. Entonces es gente que nos vino a apoyar. Así que el tema es la entrega de estampillas, una medida cautelar que tiene que resolver la Justicia Federal, que no la está resolviendo hace más de cuatro meses, que tiene para resolver y no lo hace. Otras trabajaleras pymes, con las mismas condiciones que nosotros, tienen esa medida cautelar. Están trabajando bajo esas condiciones y lo único que no la tenemos es la Justicia Federal de Rosario. Tanto Bronwa y acá en Santa Fe, como Formen en la capital, en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo sigue el reclamo a partir de ahora? El reclamo va a seguir. Seguimos con el acambe en el Tribunal Federal. Y nosotros vamos a seguir todos los días cortando, desde las 10 de la mañana en adelante. Y ahora vamos a marchar hasta el Tribunal Federal. ¡Gracias!